Acérquese, acérquese, acérquese todo mundo pa' la pista que Casanova se metió Despierta la nueva sienta, despierta la nueva sienta y no respetarla, despierta la nueva sienta Despierta la nueva sienta, despierta la nueva sienta y no respetarla, despierta la nueva sienta El que paga la neta y se compra una casa, ya es cuenta pero que ellos no saben como que la constructora lo tiene doble clara Han pasado nueve años y la cuenta no ha merpao, se metió en un chuzo y lo vuelve sienta No está mezclando pero que ellos no saben como es que lo interese, lo tiene tan luchao Con los ojos de verdad, hasta la pena es quitao, porque yo soy esta de dos Mal es tu cosa, mal es tu cosa, mal es tu cosa, mal es tu cosa, hoy a la pista no invento pa' la nueva sienta Despierta la nueva sienta, despierta la nueva sienta, despierta la nueva sienta Despierta la nueva sienta, despierta la nueva sienta La que se va pa' la Europa y llegan con unos chavos, que estaba en la Italia Peruana, no saben que ella ya trabajaba Hasta venden con unos chavos, que en una pieza vivía a los tres, que en la casa limpiaba Que en un viejito cortaba, que en su plata guardaba Despierta la nueva sienta, despierta la nueva sienta 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 ¿Cuál es tu cosa? Si a mi fijo puse pie ¿Cuál es tu cosa? Que mi tique se dan cuenta Porque palito adelante ¿Cuál es tu cosa? Que con g shark ¿Cuál es tu cosa? Que puse en la lipo ¿Cuál es tu cosa? Y si también me puse detrás ¿Cuál es tu cosa? Que solo te duero no reciclo ¿Cuál es tu cosa? Venga la rueda sienta Venga la rueda sienta Venga la rueda sienta ¡Ven, vén, 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 vén. ¡Ven, vén, vén! ¡Ven, vén, vén, vén! ¡Ven, vén, vén, vén! ¡Ven, vén, vén! ¡Ven, vén, vén! ¡Ven, vén, vén! ¡Ven, vén! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!